¿Cuántas cosas has dejado para algún día? ¿Cuántos sueños? ¿Cuántos viajes? ¿Cuánto? Y es que así es la naturaleza humana. Dejamos para después las cosas que nos asusta hacer. Los proyectos que demandan un mayor esfuerzo, una mayor dedicación o una mayor atención. Pretextos hay muchos. Siempre hay pretextos. Que si el dólar, que los hijos están chiquitos, que los hijos ya crecieron, que si te duele la espalda, que no te sientes listo, que no te sientes lista, que esto, que aquello, y así se pasan los años. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos, un día de estos, te compro eso, vamos a tal lugar, hacemos ese juego, solo para que ese día nunca llegue? ¿Cuántas veces nos hemos dicho lo mismo? Posponer es muy cómodo. Tanto que muchas veces es la respuesta automática cuando surge una idea o alguna situación que pudiera alterar la zona de confort. Después lo veo, se convierte en una salida fácil, en una no respuesta que te permite salir del paso. ¿Cómo solucionar esto? ¿Cómo aprender a dejar de posponer las cosas, las ideas o las actividades? La respuesta es simple, pero compleja. Revisando tus prioridades. Sí, quizá hoy no tengas el dinero para hacer ese viaje por Europa que tanto has soñado, pero no por eso vas a posponer el ahorrar para hacerlo, o incluso salir a explorar los lugares cercanos a tu ciudad y que nunca has ido a conocer. Sí, quizá esa idea de negocio requiera una inversión fuerte de dinero o de tiempo para iniciarla. ¿Qué podrías hacer desde hoy para empezar? Teniendo claro qué es lo que es importante para ti es cómo avanzas, cómo creces, cómo alcanzas tus metas. Pero también es cómo aprendes a posponer con conciencia y a decir no a aquello que no es tan importante para ti, para poder decir sí a aquello que sí lo es. Todos tus amigos te presionan para comprar tal o cual cosa, que sean tus prioridades y tus valores las que determinan si lo haces o no, no la presión social. La próxima vez que te veas posponiendo algo, haciendo a un lado alguna idea o algún sueño, detente y analiza por qué lo estás haciendo. ¿Lo estás posponiendo porque no está en tu lista de prioridades? ¿O lo estás posponiendo porque es incómodo o retador? El aprender a posponer de manera consciente te permitirá enfocarte en lo importante y al mismo tiempo te ayudará a deshacerte de pretextos innecesarios que te impiden crecer. En resumen, te ayuda a vivir y a construir la vida que tú quieres, día a día. Como siempre te invito a seguirme en Facebook en facebook.com diagonal Miguel Gómez Consejero. Soy Miguel Gómez, Consejero Financiero, Noticias MBS.